Miren Yo Gol, gol, gol Mira, mira, mira Vamos 1-0 Comenzamos bien esta partida Hola amigos De Youtube Estamos aquí en este nuevo video Para probar esta aplicación de la Play Store Que es muy pero muy parecido al Rocket League Y ahora vamos con un partido de 40 Aquí elegimos nuestro equipo Y pues bien Que empiece este nuevo video Comentemos 40 monedas para apostar Madre mía Madre mía la que sería aquí Que me hago millonario Vanga Vamos a probar esto Ok, creo que voy a hacer un pequeño corte Hasta meter un gol Hasta que ve que algo pase lindo Y nos vemos en un segundo ¿Dónde carajos? No, amigo Tapo, 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 tapo Ay, mierda, estoy que me voy a salir volando No, a ver A ver Toma Voy a salir volando A ver, a ver, a ver Pónmela 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 Ganó nuestro team Eso es algo bueno Como les estaba diciendo Recién Empecé a jugar Este juego Así que A ver Vamos con otro Buscándose Jugadores Buscándolos Ok Madre mía Con ser Supernova O sea Que carajo Se pusieron a jugar Ya nada Pues bueno Otra vez a por los 40 monedas Y empecemos Esta partida Que está Todo Suculenta A ver A ver A ver A ver ¿Dónde me anda? Pónmela Pónme el centro Pónme el centro Pónme el centro Pónme el centro A ver No, no Ya No Es que soy idiota Ya Gol O sea Mi compañero No será Quien no Ronaldo Dale 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 Ponme el centro Ponme el centro Yo Yo Aquí Le meto Gol Métele Gol No Soy Pendejo Por eso Este Lo que digo Madre mía Este mapa Tampoco Está Ganjando Así que Eres un Aficionado Del juego De toque Para PC Con este De Android Que te vas A cantar No es que Están las gráficas Que bestia 4K Pero seguimos En la partida Seguimos Seguimos Yo y mi compañero No solo le hemos metido Un gol hasta ahora Y este mapa Es una Tremenda Maravilla Vamos Vamos Toma Andale Andale Yo Yo me quedo Aquí de Iker Casillas Tú solo Dame el centro Amigo Solo Dame el centro Dame el centro Pinche Pendejo Este Que me des El centro No Que nos meten Gol Ojo Ojo Por eso Me llaman El papu De mi casa Otra vez Vamos a ganar Por uno Otra vez Vamos a ganar Por uno No Eh 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 No Ser Hijo De tu Madre Toma Enviado A volar A tomar Por culo Y ganó Otra vez Nuestro Team A decir De que Solamente Es por Un Cagar O sea Ni siquiera Empiezo Y ya No empiezo A cagar A ver Conmigo A ver No 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 Toma Protegido El arco No 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 Síguele 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 Toma A ver A ver Sigue 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 Se entra Se entra Se entra Gol No 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 Oye Mi amigo Tiene que acabar Ya está Ya está Ponme el centro Compa Ponme el centro No 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 Eso es Eso es Amigo Amigo Pero apúntale vos también Apunta Pajero Te gustan las pajas Ya Ya No 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 Esto está mal Esto está mal Creo que aquí todos somos pajeros Así no vamos a acabar nunca No 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 Ya me Ya me enoje Ya me enoje Voy allá y les meto un gol que sus madres van a flipar de lo lindo que es el gol Me van a decir que soy él Tenemos que aprovechar Compa, compa, que nos ganan, compa Compa, que nos ganan Compa No, no, ya está Ya está Perdimos Qué asco, eh A ver, a ver, a ver Despacito No, tranquilo, yo lo salvo, compa No, 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 no Tranquilo, tranquilo, compa, tranquilo Despacito Este juego que me está enojando A ver, a ver, a ver A ver, céntramela Céntramela Ok, ese se ha ido volando por acá A ver, a ver, a ver, a ver She wants to go explore A ver, beijá, une